Como reconocimiento a la importante labor del soldado mexicano en beneficio del pueblo, el presidente Miguel Alemán Valdés decreta en 1950 que se instituyera el 19 de febrero como Día del Ejército Mexicano, que el soldado es pueblo uniformado. El Ejército Mexicano es valorante de la democracia y legalidad de nuestro país. Unidos, pueblo y ejército somos la gran fuerza de México. Otro trabajo bien hecho.